Yo soy ateo, en el nombre de Cristo. Nah, pero no me gusta la palabra ateo. Más bien soy cristiano, porque Dios no existe. Pero a ver, para empezar, ¿cuál Dios? ¿Y a qué me refiero con existir? Miren, yo respeto. No vengo aquí a meterme con las creencias de nadie, pero antes de que me digan que abra la Biblia, bueno, abramosla. Porque ahí claramente dice que Cristo no era una figura religiosa, sino un rebelde. Un hombre libre que un día se fue al desierto a encontrar su lugar en el universo y regresó para destruir su propia religión y morir por sus ideas. ¿Tienes un minuto para hablar de Cristo? Déjame contarte cómo es que una filosofía de amor y paz se convirtió en el rostro de tantos horrores. Vamos a ver por qué Jesucristo de Nazaret haya existido o no, es el pensador más importante de la era moderna. Y también el menos comprendido. Para entender a Jesús, primero tenemos que revisar lo que leía. El Antiguo Testamento. Este es un libro muy raro, porque en realidad son varios libros, escritos por muchos autores y editado casi al azar durante miles de años y compilado por un comité. Pero todos juntos cuentan una historia. No menos, como cinco. Bueno, esta no es una historia, es un poema de amor y sexo y por eso tiene nuestro sello de aprobación. La primera historia es el Torah. La historia de cómo Dios hace a la humanidad, elige a un pueblo y le da sus mandamientos. Pero a ver, ¿quién es este dios del que tanto habla? ¿Era el señor de barbas que sale en los Simpsons? Eh, probablemente no. Esta es la mitología de una tribu de pastores nómadas, pero no eran tontos, mira. Los griegos decían que los humanos somos los juguetes de los dioses, porque existimos a merced de fuerzas más grandes que nosotros. En su ira veían al dios de la guerra, pero las batallas las decidía Phobos, el dios del miedo. Y luego está la tierra que da vida, el sol que da calor. Todas las fuerzas que trascienden al ser humano, dentro y fuera de su corazón, eran identificados como dioses. Pero estos no eran superhéroes, ni siquiera eran personajes, más bien eran metáforas para representar aspectos del mundo que la humanidad aún no entendía muy bien. El gran descubrimiento del pueblo de Israel fue que todas estas fuerzas eran caras de un mismo dado, y a este principio unificador le dieron el nombre de Yahvé. ¿Y por qué eran el pueblo elegido? Pues porque nadie más sobrevivió. El historiador Will Durant describió así la geopolítica del área donde surgió esta tribu. El cercano oriente en los años de Nabucodonosor habría aparecido un océano, en el que vastos enjambres de seres humanos se movían en agitación, formando y disolviendo grupos, esclavizando o siendo esclavizados, comiendo o siendo comidos, matando o siendo asesinados, sin fin. Detrás y alrededor de los grandes imperios, Egipto, Babilonia, Asiria y Persia, florecieron esta mezcla de pueblos entre nómadas y sedentarios, En este mar de tribus y pueblos uno creería que la gente más fuerte y brutal sería la que dominaría, pero resulta que esas sociedades son inestables. El pueblo de Israel sobrevivió gracias a sus mandamientos. ¿Qué son estas y no 10 reglas para vivir en comunidad sin asesinarse unos a otros? Probablemente Sodoma y Gomorra tenían sus propios mandamientos, pero ya todos sabemos lo que les pasó. Intervención divina o no, fue casi selección natural. Dios hizo a la humanidad, la humanidad descubrió a Dios y luego escribió reglas para no extinguirse. Muchos pueblos hicieron lo mismo, pero este fue el que sobrevivió. Luego viene la historia del pueblo de Israel. En estos libros se narra lo que ocurre después de que esta tribu de pastores encontró tierra fértil y fundó la ciudad de Jerusalén. Ganaron un par de batallas, dominaron el área y se hicieron del poder. Pero con el poder llega la riqueza y con la riqueza el orgullo. Y ahí es cuando un profeta les dice, oye, no estás siguiendo las reglas que han mantenido a nuestra tribu con vida durante miles de años. Y a veces el rey, a veces el pueblo, seguros de sí mismo porque controlan un cachito del mundo conocido, le dice, ay ya déjame, Dios no existe. Y el profeta les dice, ok, sigue así, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel se corrompe. Primero se debilita desde dentro y luego la sociedad colapsa. El templo es destruido, la población esclavizada, todo se va al diablo. Pero los tiempos duros hacen a gente humilde. Y la gente humilde crea buenos tiempos. Las nuevas generaciones recuerdan al principio unificador, siguen las reglas que ya les habían funcionado durante miles de años y poco a poco reconstruyen lo que tenían. Vuelven a escalar hasta la cima del poder. ¿Y qué ocurre? Que los buenos tiempos crean a gente orgullosa y la gente orgullosa lo arruina todo. En palabras de Voltaire, la historia está llena del sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. Otra vez la riqueza corrompe al pueblo. Otra vez un profeta les advierte. Otra vez la gente y el rey lo ignoran y pum, otra vez reina el caos. Esto ocurre seis veces en la Biblia. Orden, corrupción y caos. Orden, corrupción y caos. Pero echando a perder se aprende, ¿no? Durante miles de años el pueblo de Israel trató de construir el reino perfecto, pero nunca lo logró. Siempre había algo fuera de su lugar. La historia tiene un final triste. Al final Babilonia los conquista. El templo es destruido y los pocos que escaparon de la esclavitud o la muerte son obligados a vivir en el exilio. La siguiente historia es la de los pobres que vieron venir la catástrofe. Los profetas. Aquí los sabios de Israel tratan de explicar lo que llevó su pueblo a la perdición. Entre los males identifican la corrupción de los poderosos, los profetas a sueldo, la esclavitud de los pobres, la indiferencia de los ricos, el orgullo y la idolatría. Y la idolatría se oye como magia, ¿no? Pero, ¿qué es la idolatría? Sino la fragmentación de una tribu unificada que solía colaborar en muchos grupos que ahora compiten. Esto no es simple superstición. Esto es una promesa. Este es el testimonio de un pueblo que fracasó. Un estado fallido, si gustas. Así es como muere una nación. ¿Y qué hacer al respecto? Ni los profetas sabían. Mira cómo acabaron. En el exilio, derrotados, en espera de un mesías, lo perdieron todo. No tenían ni a su tierra natal. No tenían más que sus historias. Y no necesitaban nada más. Fue en este periodo de humillación que recolectaron miles de años de tradición oral para escribir los libros de la sabiduría. En estos tres libros tratan de explicar de qué se trata la vida y cómo llevar una digna. El primer libro, Proverbios, es como el maestro optimista que te da consejos para llevar una buena vida. Haz ejercicio, come frutas y verduras, no hables de Proverbios y ya no te acuerdas de cómo iban, pero no son pura opinión. Todos estos consejos son maneras de actuar de acuerdo a la fuerza fundamental que según ellos le da forma al mundo, la sabiduría. Esta es la fuerza que recompensa al justo y castiga al pecador. Y la mejor manera de seguirla es tenerle miedo al Señor. No el otro, esa. O bueno, eso decían los judíos. Pero no eran tan ingenuos. Porque luego viene Eclesiastes. Este libro es como un viejo cínico que le responde a Proverbios que la vida no es tan simple. Muchos pecadores se salen con la suya y la tragedia cae sobre el justo todos los días. La vida, dice Eclesiastes, es Hebel. Humo, que parece sólido, pero se desvanece entre tus dedos en cuanto tratas de agarrarlo. Tu familia, tu carrera, tu nación, tus pokémones, todo es Hebel. E igual que el humo, cuando estás muy inmerso en él, es difícil ver claro hacia dónde vas. Eclesiastes nos recuerda que el mundo es viejo, muy viejo. Ve y sube a la cima de esa montaña, a ver si le importa. Ella ha estado aquí mucho antes que nosotros y aquí seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Lo único certero en esta vida breve determinada por el caos es la muerte. Y el único modo de lidiar con la fugacidad y la intrascendencia de nuestra existencia es aceptarla, dejar de controlarla, porque no podemos, y simplemente disfrutar de los regalos que nos ofrece el presente. Este libro le habría encantado al Buda. Y para aterrizar estas dos ideas en una historia concreta, llega Job. Este era un hombre bueno, tenía miedo del señor, se sabía los proverbios y lo seguía al pie de la letra, todo eso. Job tenía una bella familia, una gran casa, ganado, riquezas, todo. Pero un día, un ángel le dijo a Dios que, nah, este men no te ama. Él ama la vida que le has dado, pero quítaselo todo y mira cómo te maldice. Y así, sin deberla ni temerla, Job lo perdió todo. Se robaron su ganado, se incendió su casa y él dijo, no hay pedirijillo, Dios es justo. Se murieron sus hijos y Job, muy paciente, decía, no hay bronquirijillo, esto es solo un, le salieron llagas. Pobre Job, no tenía ni su salud, lo perdió a todo y a todos. Y con la fe que le pendía de un hilo, voltó al cielo y preguntó, ¿qué pasó? ¿No que muy justo? Pero Dios no respondió. Y llegaron unos amigos suyos, muy sabios, a tratar de explicar los males que sufría Job. Pero aquí Job nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. No todo en esta vida pasa por una razón. No todo tiene una explicación. Algunas tragedias simplemente no tienen sentido. Pero Job insistió y Dios bajó y le mostró la infinita complejidad del universo. Desde el sol y las estrellas hasta las hormigas bajo tierra, todo era obra de Dios. Y luego le dice, ¿quién eres tú para pedirme razones? Y se va. Y Job se queda sin una explicación para sus dolores. Ahora, la interpretación más común de este pasaje entre los sabios judíos, súbditos de una monarquía y acostumbrados a la autoridad patriarcal, era que Dios le decía a Job, no me cuestiones, yo soy el jefe. Que desde nuestra perspectiva mortal somos tan pequeños que nuestros dolores y tragedias parecen no tener sentido. Pero que si nos alejamos, todos ellos juegan un papel crucial en el perfecto plan de Dios. Ni modo, Job. El plan perfecto de Dios imaginado por seres imperfectos no explica tu tragedia. Es más, la justifica. Pero hay una interpretación más bella. Que Dios mismo estaba confundido. Que le dijo a Job, ¿quién eres tú para pedirme razones como diciendo yo hice el universo y ni yo lo entiendo? Y Cristo, que era muy listo, también vio esta contradicción. Porque él se imaginaba este Dios de contradicciones superado por su propia creación. Que en su infinita bondad había fabricado un cosmos lleno de maldad. Este Dios paradoja, al darse cuenta de su propia imposibilidad, mira al centro de la moledora de carne que ha fabricado, agarra valor y se lanza. A ver qué pasa, a ver si puede arreglarlo. Dicen que Cristo es Dios hecho carne, pero es todo lo contrario. Él es la carne que se supo Dios. Pero de eso nos enteraremos la próxima semana. Hola mi amor, ¿estás viendo mi gala solo? Yo soy Yahvé, el Dios de los judíos. En la segunda parte de esta trilogía sobre la historia del cristianismo, analizaremos el mensaje del Nuevo Testamento, donde un hippie de Nazaret vino a refutar todo lo que aprendimos hoy. Oiler, no tenía nada que ver con odiar a los homosexuales. Es un radical mensaje de amor al prójimo y rechazo de las jerarquías sociales que tiene más en común con las religiones de oriente que con la barbarie del imperio romano y la Europa medieval. Para que no te lo pierdas, recuerda suscribirte al canal y picarle a la campanita. ¿Quiénes son esos que están pasando? Son mis hijos más amados, los Patrians de mi gala. Ellos hicieron posible este video y este video fue hecho para ellos. Si tú también quieres pertenecer a este selecto grupo de mecenas, ahí te dejamos el link en la descripción. Nos vemos la próxima semana y recuerda, soy Metáfora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!